Bienvenidos a otro video, hoy tenemos algo muy interesante, se va a poner controversial y auténtico en este video, esta reacción a este artículo y la información que vamos a ver. Quizá hayan escuchado algo en Nerd Theory este lunes hace unos días y Yosh y yo lo hablamos por primera vez ahí, para mí y ahora estoy viendo la historia completa. Leí el artículo completo y voy a hacer una reacción sobre todo lo que he visto y hablaremos de ello porque las cosas están un poco caóticas en Lucasfilm al parecer, asumiendo que este artículo está en lo correcto y si no, pues qué vergüenza para quien lo hizo. Pero digamos que las cosas sí son creíbles para fines de este video y creo que lo son. Entonces vamos a leer esto y ver que concluimos. Ok, bien, ¿están listos? Comencemos. Antes de ello, quiero asegurarme de recalcar algo. Si les gustan o no las secuelas o lo que sea que Disney ha hecho, por favor sean respetuosos con todos y viceversa, también a quienes no les guste. Todos somos fans de Star Wars, nadie es mejor que otro. Si te gusta lo de Disney, no quiere decir que no seas fan y si no te gusta, no quiere decir que seas tóxico, sexista o misógino o como sea que quieran etiquetar a la gente. Estoy aquí para reportar lo que encontré y compartir mi opinión y siempre se los quiero dar con la verdad, sin censura. Aquí vamos. Comencemos con esto. Es momento de hablar de lo que pasa con Star Wars, Lucasfilm y todo esto. Entonces, por ahora, la próxima película de Star Wars está programada para lanzarse en diciembre de 2025. La película anterior, Rogue Squadron, no saldrá en 2023 y no ha sido reprogramada. Dado el estado actual de Lucasfilm, las probabilidades de que una película esté lista en tres años parece casi inalcanzable. Ha sido muy claro que el conflicto interno ha frenado el desarrollo de películas para la compañía desde que se completó la trilogía de secuelas. Esto se confirmó la semana pasada cuando la vicepresidenta de Lucasfilm, Michelle Reggwan, perdió su puesto. La productora debía supervisar el desarrollo de Rogue Squadron además de otras nuevas películas y le quitaron esas responsabilidades después de muchas dificultades creativas. A tres años del último estreno en la pantalla grande, los fans de Star Wars quieren volver a los cines para viajar hacia una galaxia muy, muy lejana. Esa época aún está a unos años en el mejor de los casos y no es una por la que Lucasfilm esté ansioso. Con tantas dudas sobre el siguiente lanzamiento cinematográfico, los ejecutivos están preocupados sobre los siguientes pasos de la franquicia. Y deberían estarlo, honestamente. Matthew Belloni, de Puck Industry, reportó que el lento desarrollo de la próxima película de Star Wars por parte de Lucasfilm es el resultado de una cultura de miedo e indecisión entre los ejecutivos de la compañía. Miren, este tipo, Matthew Belloni, quizá esté mintiendo o podría tener toda la razón y hablar con hechos cosas que sabe que así tal cual son. No ubico la relevancia ni la validez de este individuo, de este profesional, pero estoy aquí para comentar, para hablar sobre este artículo, ya que muchas páginas están hablando de él y yo también quiero hablar de esto. Simplemente no en forma de artículo, sino con un video. El mantra interno para nuevas películas en Lucasfilm es hacerlo bien. Imagínense, una actitud que se formó después del desarrollo de las secuelas y su producción. La compañía internamente admite que las secuelas se aceleraron para alcanzar agresivas fechas de lanzamiento. Sí, esto es cierto. Sí, esto es cierto. Esto es muy decepcionante porque el hecho de que hayan tomado esta historia de George, no usaran sus ideas y que lo aceleraran para que salieran rápido. De hecho, puedo confirmar que eso fue lo que pasó. Y eso está escrito en la biografía de Bob Iger que lanzó hace unos años y leí la mayor parte de ella, los capítulos de George Lucas, y estaba intentando lanzar una película para cada cuatrimestre de 2015. Cuando salió el episodio 7, El despertar de la fuerza, cuando le das a una compañía un producto como Star Wars a Disney, van a ver el dinero. Van a pensar en cuántos títulos importantes pueden lanzar al año. Y recuerdo que Bob Iger dijo que aman ver números grandes en cines. Les encanta llenar las alas y tener una gran taquilla, un gran lanzamiento. Era algo muy importante. Eso dijo él en su biografía. Entonces, apresurarlo para lanzar películas a tiempo. Es decir que querían lanzar cualquier proyecto de Star Wars cada cierto tiempo. Y eso provoca que haya desorden y no se concentren en la historia, sino en simplemente lanzar algo por tener algo disponible, para apegarse a un itinerario y que puedan trabajar en la que sigue y así, una y otra vez. Ordeñar las vacas, por decirlo así. Así no se maneja Star Wars. El resultado de la trilogía es algo que la presidenta de Lucasfilm comentó cuidadosamente. Elegir fanservice y manejo de la franquicia en lugar de movimientos creativos. Lo que digo aquí es, Kathleen, ¿qué te estás fumando? ¿Qué fanservice diste en las secuelas? Hiciste que Luke fuera un maldito llorón. Destruiste a un personaje legendario. Han Solo era un héroe de la rebelión al final de El Regreso del Jedi. Lo convertiste en un padre perdedor que pierde el halcón milenario. ¿Qué clase de fanservice es este? ¿Qué palpa Palpatine volvió como un último esfuerzo para salvar a la franquicia, donde solo empeoró porque no usó ningún otro tipo de creatividad? ¿Simplemente volvió y transfirió su esencia a otro cuerpo? ¿Un cuerpo clonado? Me parece que eso es lo más flojo que he visto. En su momento me pareció interesante que Palpatine fuera a volver a la historia. Quería ver cómo lograban eso, pero una vez que vi cómo ejecutaron su regreso y lo acabaron al final con la misma maniobra que usó Mace Windu contra él, solo que ahora fue Ray con dos sables, después de que él mismo dijo, si acabas conmigo, viviré en ti. Quedé muy confundido. ¿Sigue vivo? ¿O qué está pasando aquí? Creo que tuvieron que llenar muchísimos vacíos en los libros para poder entender la película, porque hicieron un muy mal trabajo al intentar escribir una historia. Y no por la historia, sino porque tuviste que lanzarlo para cumplir con las fechas que te estaban diciendo. Desde deshacerse de las ideas del guionista original Michael Arndt y básicamente volver a hacer una nueva esperanza en el despertar de la fuerza, hasta asustarse y traer de vuelta al director J.J. Abrams y el del emperador como villano en el ascenso de Skywalker, después de que algunos fans se quejaron de las ideas de Johnson en Los últimos Jedi, ideas que Kennedy había apoyado con entusiasmo hasta que ya no lo hizo. Un factor que contribuye al lento desarrollo de Lucasfilm es que Kennedy admite que la siguiente entrega debe ser buena. Entonces, ahora está confirmado, si esto es verdad, está confirmando que no creen que la trilogía de secuelas sea buena. Se ha convertido en un acto de malabarismo, ya que la película debe ser diferente a lo de Disney+. No me digas. Pero también igual, hay un entendimiento de que Lucasfilm debe alejar a la franquicia del fanservice, mostrando mucho en la nueva ola de proyectos. No tienen idea. Dicen que tienen que alejarse del fanservice. ¿Qué tan desubicados pueden estar? Para pensar que tienen que alejarse de lo que hace mejor a la historia, la hace continuar, y hablas, te refieres a ello como si fuera solamente fanservice. Ustedes fueron quienes no tuvieron ningún plan cuando se trató de hacer la trilogía de secuelas y entonces tuvieron que usar tácticas baratas y trucos como traer de vuelta a Palpatine, quien se suponía ya debía estar muerto porque no sabían lo que estaban haciendo. Tuvieron a diferentes guionistas en este proyecto y nadie tenía idea de qué hacía el otro cuando escribieron su historia. ¿Cómo creen que van a crear una buena historia para Star Wars, algo que tuvo seis episodios antes al tener a varios guionistas incomunicados entre sí y entregando un proyecto antes de que el otro pudiera terminar el suyo? ¿Pueden creer que la razón por la que, según ellos, solo fracasó fue porque lanzaron demasiadas películas de Star Wars al mismo tiempo? Y luego cambiaron de opinión, cambiaron de discurso y Kathleen dijo que la razón por la que solo fracasó es porque no usaron tecnología de Deepfake y simplemente no podían hacer eso con un personaje tan legendario. Ese no es el caso. No nos importa si es Deepfake o si lanzas 10 proyectos de Star Wars en un año. El hecho es que destruiste a Luke Skywalker y creaste Los Últimos Jedi, que fue de hecho la película más divisiva a la fecha. Literalmente partieron al fandom en dos. Y si alguna vez han visto mis videos sobre Rian Johnson o han buscado cómo Rian Johnson planeó crear una película divisiva, verán que hace muchos años él dijo que la película perfecta para él era la que haría que la mitad de la audiencia se enamorara y la otra mitad odiara la película. Me preocuparía si todo mundo dijera, ah, sí, fue una buena película. Es más emocionante para mí cuando hay un grupo de personas que se acercan y en verdad están emocionados sobre ella y luego la otra mitad se sale. Literalmente dicen que es lo peor que han visto jamás. ¿Qué clase de guionista o director quiere separar a la mitad de su audiencia? Lo más importante es que la próxima película de Star Wars tenga base en lo que los fans aman de Star Wars, pero creí que querían alejar a la franquicia del fanservice, entonces no tiene mucho sentido para mí. Algo que ya suele ser bastante habitual con Kathleen, típico. Cambia constantemente lo que dice. La necesidad de mayor calidad no puede ser subestimada. Kathleen quiere entrar en una nueva era de Star Wars, pero el miedo de Lucasfilm viene de tener que ser firme y superarse. ¡Ya lo saben! Déjenme decirles algo, no tienen que superarse. En primer lugar, Disney no tiene ni idea de lo que es Star Wars y si sí, estarían en una posición financiera muchísimo mejor. En primer lugar, lo que deben hacer, estoy aquí para ayudar. En primer lugar, lo que hay que hacer es continuar la historia que George Lucas creó. Necesitan darle a Dave Filoni control creativo absoluto en todo proyecto de Star Wars y pagarle millones y millones al año para supervisar todo otro proyecto de Star Wars que esté flojo y repartido con todos estos directores aleatorios que no tienen ni idea de qué se trata Star Wars. Andor, por ejemplo, el tipo incluso dijo que no era fan de Star Wars. Imaginen ser Disney y contratar a un director que abiertamente dijo que no le gustaba Star Wars. Imaginen eso. No me importa qué tan bueno sea el producto. Imaginen que alguien haga eso. Es inédito. Disney tiene que reintroducir Star Wars mientras también está constantemente en televisión. Es una tarea difícil o un agujero enorme en el que ella misma se metió, dependiendo de sus puntos de vista. Más difícil que simplemente decir que sí a estas series de Disney+. No entiendo. Disney no tiene que reintroducir Star Wars como tal. Ya se hizo. ¿Para qué le pagaron 4 mil millones de dólares a tantos para reintroducir algo que ya había estado establecido de manera muy exitosa durante años? Suena redundante. ¿Por qué? George ya había hecho el camino. El trabajo difícil. Un nuevo enfoque para Lucasfilm. Kathleen Kennedy se hace la vida más difícil de lo que debería. Lo mismo puede decirse de los demás ejecutivos de Lucasfilm. Todo fan de Star Wars aprecia el hecho de que se comprometan a hacerlo bien, pero cómo lo intenten quizás sea la perdición del proyecto. Esto es como, en mi opinión, lo que Lucasfilm está haciendo. Están saliendo con una chica e intentan impresionarla tanto que termina siendo algo muy malo y sin ingenio y al final no quiere volver a ver al tipo con el que salió. Lo que tienen que hacer es ser ellos mismos. Sean lo que son. Son Lucasfilm. No son Disney Lucasfilm. Sean Lucasfilm. Lo que George creó y la única persona en Lucasfilm que creo yo tiene la credibilidad, confianza e inteligencia con Star Wars para cargar esta franquicia es Dave Filoni. Tener a gente como Dave Filoni, incluso otros como Sam Witwer, gente así que han estado con George Lucas, que han trabajado con Lucasfilm desde el inicio. Al menos cuando salieron las precuelas, creo que son las personas adecuadas para cargar esta compañía hacia la luz, hacia el horizonte, hacia los soles binarios, hacer que florezca como lo hizo en los 90 o en los 80 cuando yo todavía no estaba vivo, en los 2000. Creo que esa es la decisión correcta, pero intentar cambiar a Star Wars o que no sea fanservice y luego decir que lo hacen para los fans. Parece que Kathleen Kennedy no tiene idea de qué rayos está haciendo en cuanto a ser la líder en Star Wars y cómo producir Star Wars. Si vemos otras cosas, ha hecho algunas de las películas más impresionantes y las mejores, y sin ella, el cine no sería lo mismo. Entonces me quito el sombrero por eso, pero cuando se trata de Star Wars, por favor, por favor, entiendan que están perdidos aquí. Den un paso atrás y reevalúen la situación, porque simplemente van a hacer que todo empeore. Esta no es la primera vez que los fans de Star Wars escuchan que los creadores quieren hacerlo bien. La última vez que pasó fue con J.J. Abrams, cuya atroz ascenso de Skywalker habla mucho de cómo es posible que nada salga bien. Es verdad, la película estuvo apresurada, toda la trilogía fue así y estuvo perdida desde el inicio. Kennedy y Lucasfilm tuvieron mala suerte con el mandato de Bob Iger sobre lanzamientos anuales, Disney quería una recuperación inmediata de su inversión y la trilogía de secuelas fue un medio para conseguir dinero. Y eso es exactamente lo que está mal con que Disney sea dueña de Lucasfilm. Cuando George era dueño de Lucasfilm y creó Lucasfilm, creó las películas de Star Wars porque eran sus bebés. Para contar una historia, no le importaba generar dinero ni volverse rico con su inversión. Quería contar una historia y se endeudó para hacerlo. Sin importar lo que Lucasfilm hiciera, la gente iba a verlo en masa, particularmente el episodio 7. Conforme empeoró la historia, la taquilla también lo hizo. George Lucas hizo sus películas por pasión, las consideraba sus hijos. La razón por la que las películas de Lucas les gustaron a tanta gente es porque tenían una historia que contar. Mientras Lucasfilm y Disney se preocupen más por producir que por presentar historias dignas, nunca capturarán la misma magia del creador. Ignorar sus ideas tampoco ayuda. George vendió sus episodios 7, 8 y 9 a Disney y dijeron, y lo tiraron a la basura. Nunca lo usaron y lo ignoraron. George habló al respecto hace unos años en una entrevista con Paul Duncan en The Star Wars Archives episodios 1 a 3, 99 a 2005. Dijo que los episodios 7, 8 y 9 serían el regreso de Darth Maul, el entrenamiento de Darth Talon y que Luke Skywalker hiciera la orden una vez más. Quedó un gran vacío en el espacio. No en el universo, sino el hueco después de que Palpatine murió, simplemente se fue y no vuelve a la vida. Nunca se suponía que volviera. Entonces, ¿qué papel tendría este vacío en la galaxia? Bueno, todos estos soldados imperiales desempleados, ellos crearían su propia pandilla, su propia orden, su propio control con diferentes mundos. ¿Y cómo funcionaría eso con el esquema que Darth Maul implementaría en la galaxia con sus propios sindicatos criminales? ¿Quién sabe? Esto hubiera sido una historia fantástica, algo increíble, pero después de todo recibimos la porquería que es la trilogía de secuelas. Un producto acelerado para llenar los bolsillos de inversionistas. El lado de Disney Plus lo está haciendo mejor. El mandaloriano es una sensación hecha por Jon Favreau y Dave Filoni. Encapsula la diversión, los temas y la influencia de Lucasfilm y los temas de Lucasfilm. Tiene un presupuesto bajo, pero por supuesto funciona. Andor es un sensacional agregado a la saga, una que tendrá más vistas conforme más gente hable de ella en los próximos meses, pero las películas aún no tienen el toque mágico. La trilogía de secuelas tuvo un guión terrible, Andor ha superado esas películas de manera vergonzosa, el fanservice fue un problema y es bueno que Kennedy lo reconozca, incluso si el emperador hubiera vuelto de todas formas en el canon. No creo que el fanservice sea un problema, creo que el considerar el regreso de Palpatine fanservice es algo incorrecto, no creo que eso sea fanservice, creo que eso es que los productores no saben lo que están haciendo cuando se trata de Star Wars y simplemente eligen a alguien que es popular, un gran villano y lo meten en un lugar donde no pertenece. Simplemente para arreglar su historia de porquería que crearon con muchos problemas con tantos guionistas que nunca se comunicaron para hacer más y más películas para que los bolsillos de los inversionistas se llenaran y recuperaran sus 4 mil millones de dólares. El fanservice era un problema y es bueno que Kennedy lo reconozca, incluso si el emperador siempre iba a volver. La nueva película no debería ser antagonista y deconstructiva, sino construir con base en el universo que ya existe dentro de Star Wars. No hay necesidad de reinventar la rueda. Fresco y nuevo no quiere decir ensuciar el legado de nuestros héroes por el hecho de sorprender o por el hecho de hacer más a su nuevo personaje. Rey, quien aparentemente puede ganarle a todo mundo simplemente estando viva. Y ya, ahí está, lo dije. Eso no tiene nada que ver con ser sexista. Todo mundo ama a Zucatano, todo mundo ama Mary Jade. Amamos a los personajes femeninos que han tenido entrenamiento, que han vivido cosas. Rey no ha pasado por nada en Star Wars a comparación de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, Palpatine incluso. Si han leído la novela The Plagueis. Todos estos personajes han pasado por su desarrollo, especialmente a Sokka. Si quieren elegir a uno femenino, y Rey simplemente nació perfecta. ¿Por qué? Porque la fuerza es femenina. Los creadores no necesitan usar todos los juguetes disponibles, pero pueden usarlos cuando es apropiado. Los guionistas y directores con las visiones de Star Wars que el mundo necesita ver, con ellos hay que hablar. Lucasfilm tiene razón al preocuparse, los fans de Star Wars son leales, pero no toleran la mediocridad y las cancelaciones por siempre. El desarrollo de películas sigue siendo un desastre y los cambios recientes en la jerarquía podrían marcar el inicio de un cambio verdadero. Kennedy puede salirse de su agujero si está dispuesta a confiar en jóvenes mentes creativas que quieren seguir el paso de lo que hizo George Lucas, pero el tiempo para la indecisión ya pasó. Lucasfilm debe comprometerse. Hazlo o no lo hagas. No hay intentos. Estoy totalmente de acuerdo con quien escribió este artículo. En la mayoría de los casos, ¿quién lo hizo? Ni siquiera sé. Vamos a leer algunos comentarios aquí abajo. No podría estar más en desacuerdo con que la razón de que las secuelas hayan fallado miserablemente, al menos para los fans, sea por el fanservice. Ok, al contrario, si Disney no hubiera tocado el universo expandido y hubiera usado historias originales hasta cierto punto dentro de ese universo, o hubiera adaptado algunas cosas, lo mejor posible les hubiera ido bien, definitivamente mejor que su basura reescrita. La razón por la que las secuelas no fueron bien recibidas no fue por su uso de material de Star Wars existente, sino por las horribles actuaciones y el guión. Esas películas se hicieron al estilo Disney, con chistes bobos que no capturaron la sensación de la trilogía original. ¿Es boba la trilogía original a veces y exagerada? Por supuesto, pero a su manera. Disney perdió esto cuando intentaron hacer que Star Wars fuera suyo. En todo caso, a Disney le beneficiaría tener más fanservice, es decir, usar materiales favoritos de los fans de las historias de Legends, pero usar esos autores como guionistas, no su grupo basura de storyboard. Fuera de tener que pagar regalías y demás, no sé por qué no han recurrido a esto. Los materiales ya existen y fueron bien recibidos por los fans. Solo adapten las malditas cosas y ya. Traigan de vuelta a Star Killer, Sombras del Imperio, Hijos de los Jedi, los Vong, Thrawn y adapten la Antigua República. Eso le salvaría a El Trasero. Disney se los deletreo, ya que he visto millones de artículos como este diciendo que la casa del ratón tiene un desorden y no saben qué hacer con Star Wars. Menos Disney, más Star Wars y punto. Saludos a Mitch A. Hace tres días, gran comentario, amigo. Hasta que Kathleen Kennedy y sus amigos se vayan, Star Wars está muerto. The Mandalorian estaba bien hasta que trajeron a Jake Skywalker. Ese momento lo conecta con los estúpidos Jedi, el mandaloriano, lo demás está muerto. Hasta que Kathleen Kennedy y sus amigos se vayan, Star Wars está muerto. Simplemente despedir a Kathleen no será suficiente. Todos deben irse. Cuando Kennedy dijo que no había material para Star Wars, Star Wars murió desde el inicio después de la compra de Disney. Y siguen los comentarios. Muchas personas están molestas con cómo está la situación con Star Wars, pero estoy harto y cansado de que si no te gustan las secuelas o que si tienes algo que decir al respecto, eres tóxico y no es así. Quiere decir que somos fans de Star Wars. Llevamos generaciones aquí, décadas. Y esto es algo muy importante para nosotros a lo largo de nuestras vidas. No solo en estos años en los que ha crecido, que está bien, pero llevamos toda la vida aquí. Yo tengo 32 años, me ha gustado Star Wars desde que tenía 6 y hay gente que ha estado aquí desde que tenían 6 años cuando salió en 1977. Es una época muy larga y eso quiere decir que Star Wars significa mucho para ellos. Tanto que han pasado la mayor parte de su vida, si no es que toda su vida siendo fans de Star Wars, crecieron con estos personajes que creó George Lucas y que venga esta compañía y destruya a estos personajes es en verdad blasfemia de muchas maneras porque mucha gente ve Star Wars como una religión. Lo ven como algo mayor y sé que muchos de estos fans, ya sea yo o alguien con quien hables en tu tienda de cómics favorita o alguien que conozcas en convenciones o gente que leas en internet, en los comentarios o foros o donde sea, Star Wars ha alcanzado a tanta gente en este planeta y ha hecho tanto por ellas que este producto debe ser tomado muy en serio. No pueden tratarlo como una especie de retorno de inversión, como si fuera un cajero automático. Esto debe ser tomado en serio o Disney va a ver que la cantidad de dinero que le invierte no va a regresar y se preguntarán por qué está pasando. Y créanme, pueden llamarnos sexistas o cualquier ista o fobos, todo lo que quieran, solo están escondiendo la verdad, que tienen que tener cuidado con esta propiedad. Tienen que tener cuidado al contar estas historias y respetar al creador, George Lucas, quien ha creado todo este mundo y es la razón por la que tienes el trabajo que tienes. Estás sentado cómodamente con tu salario anual y estás viendo este video y te preguntas quién rayos es él, quién se cree. Bueno, creo que lo que se está creando ahora no es Star Wars y simplemente tiene la marca de Star Wars. Claro, hablaré de ello, haré mis comentarios, pero que me parta un rayo si me siento y digo, esto es increíble, es genial. No lo es. No están haciendo un buen trabajo, están metiendo la pata y tienen que acomodar sus prioridades. No tienen que preocuparse por el fanservice, no tienen que preocuparse por reinventar la rueda, reinventar Star Wars. Tienen que preocuparse por continuar la historia que fue creada antes que la suya y contar esa historia hermosa para que el resto del mundo la disfrute y escapen. Y si no pueden hacer eso, bueno, sus carteras están destinadas a lo mismo que la historia. Al menos tenemos las primeras seis películas y Clone Wars, al menos tenemos a Dave Filoni, entonces espero que algunas cosas al menos se hagan bien por ahí, incluyendo historias de los Jedi. Espero que tengamos una segunda temporada y el mandaloriano no ha fallado aún. Creo que hay algunos proyectos que han sido manejados muy bien en Lucasfilm y creo que mucho de esto, ojalá lo peor ya haya pasado, y creo que de ahora en adelante tendrán mucho cuidado con los proyectos que se hagan porque saben que tendrán que pagar por su falta de visión y la destrucción de esta historia sagrada simplemente por unos cuantos dólares, por lo que George Lucas creó. Díganme qué opinan en los comentarios, este fue un video bastante serio, es algo que he querido quitarme de encima desde hace mucho tiempo, sacarlo, no tenía la intención de hacerlo aquí, pero bueno, supongo que ya salió con los comentarios y demás. Estoy con ustedes que aprecian Star Wars y aman Star Wars, somos fuertes, somos muchos y quiero que sepan que George Lucas creó algo muy especial y que si no lo olvidamos, entonces nunca se olvidará. Y espero que las cosas cambien y que empiecen a contar buenas historias, como las de Dave Filoni, porque no creo que sean estúpidos, no creo que la gente que trabaja en Disney y en Lucasfilm hayan perdido el toque, solo necesitan volver del lado oscuro y tienen que entender que este no es el camino, que lo han perdido y que no es muy tarde. Siempre puedes cambiar las cosas y encontrar el sendero correcto para contar una historia, continuar lo que ha pasado y no preocuparse tanto por el dinero, porque cuando cuentas tus historias desde el corazón, verás más dinero que el que jamás has soñado. Eso se los digo en serio, estás haciendo algo que viene del corazón y eso fue exactamente lo que hizo George. Entonces, bueno, nos vemos después, gracias por escucharme y acompañarme a sacar algunas cosas de mi alma. Díganme qué opinan en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Ah, y sean amables en los comentarios. No peleen, no somos los Sith.